Música Llegó el verano y con él terminaron las clases en las instituciones de educación básica como el Colegio Madrid, donde los alumnos de primaria, secundaria y preescolar tuvieron su respectivo cierre de cursos. Hoy es un día muy especial para todos los que estamos aquí, porque todos estos niños de tercero de preescolar cierran hoy la primera etapa de su vida escolar aquí con nosotros en el colegio. A ritmo de mariachi, rock y con el llanto en los ojos, los jóvenes inscritos en la secundaria del Madrid se despidieron de sus compañeros con la esperanza de encontrarlos en el siguiente ciclo escolar. ¡Vamos! Los alumnos de preescolar, por su parte, ofrecieron una representación teatral en el que narraron parte de la historia del exilio español y la fundación del Colegio Madrid. El entorno de los 70 años dio un buen pretexto para hacer algo totalmente creativo, maravilloso y bueno, qué les puedo decir, me encantó, me encantó, los niños son todo un arte. Me gustó mucho, estuvo muy bonita, muy simbólica y estuvo padre. Los padres de familia que asistieron a estas verbenas hablaron sobre la importancia de que sus hijos continúen estudiando en este colegio para afianzar los valores de libertad, autonomía y compañerismo. Sí creemos que debe de continuar con esta ideología, nos gusta, les da muy buenas bases para enfrentarse a la vida. Meterlo en un colegio convencional ahora no me gustaría, ¿no? Yo quiero que él siga viviendo este espíritu del Madrid. Tenemos un hijo que va a entrar a tercero, Bruno el chiquito va a entrar a primero y nuestra intención es que estén en la escuela toda su vida hasta la prepa, ¿no? A nosotros nos ha interesado y nos ha importado mucho los valores que tiene esta escuela. Les enseña a ser libres y esa libertad es el pilar para ser felices toda su vida. Creo que una de las características de los niños del colegio es que todas las experiencias que ellos van teniendo son altamente significativas para todos y entonces esa es una forma de interiorizar poco a poco los aprendizajes de una manera muy vivencial. De esta manera, el Colegio Madrid permanece a la vanguardia en educación, valores y con el compromiso de mantener una comunidad unida, exitosa y comprometida con el país. ¿Sabes qué me gusta? El espíritu de libertad. No todas las escuelas tienen la infraestructura, quizás eso lo logren muchas, pero el espíritu que conservan, eso es lo que me parece muy importante. Madrid Bien, 70 años bien.